Carazo, ubicado a tan solo 30 kilómetros de Managua, es poseedor del patrimonio oral e intangible de la humanidad más hermoso y admirado, el huehuense. Este departamento es un orgullo nacional por su abanico de cultura y tradiciones. Con ocho municipios donde se respira seguridad y tranquilidad, ha vivido un proceso de modernización de nuevos espacios policiales para los más de 200.800 habitantes, quienes están comprometidos con su seguridad. Ya el departamento de Carazo, todas las unidades policiales son nuevas y funcionales de acuerdo a la demanda del servicio que nos efectúan nuestros compañeros, nuestros habitantes de estos bonitos municipios. Nos sentimos muy halagados, muy dichosos, felices porque todo esto que se escribe aquí y que se nos da a conocer se pone en práctica. Y esto, aquí está. Aquí lo podemos ver, lo podemos contemplar con nuestros propios ojos. Que este es tranquilidad, este es seguridad, porque mientras nosotros dormimos, la policía anda en las calles. Las obras de progreso en materia de seguridad no se detienen. Carazo hasta la fecha cuenta con 10 modernas unidades policiales, 13 oficinas especializadas de comisarías de la mujer, 3 centros de atención para los servicios policiales, un laboratorio de criminalística para fortalecer los procesos investigativos. Cada uno de estos espacios tienen los medios y personal especializado para fortalecer el trabajo de cara a la seguridad. Esto viene a traer mayor, mayor agilidad a la población, para que la población se sienta gustosa con el servicio que la policía les brinda. Sabemos que nuestro buen gobierno siempre está vigilando, siempre buscando alternativa para el cuido, la protección de las mujeres, los niños. Las familias caraceñas gozan de las cosechas que sembraron nuestros héroes y mártires por una Nicaragua bendita y segura. Y junto a la Policía Nacional reafirman el compromiso de continuar garantizando la paz, tranquilidad y seguridad de nuestra tierra siempre libre. La Policía Nacional reafirman el compromiso